Alianza Fútbol Club presentó al volante Luis Pérez como nuevo jugador del equipo Vallenato. Muy bien con la pelota, tiene llegada al área y nada, acoplándome a la idea del profe para poder sacar el objetivo que se va a plantear. Bueno, las expectativas creo que primero es ahorita estar en los ocho, poder pelear una final y nada, seguir para adelante que es lo importante. Nada, la hinchada que para el otro año que nos vengan a apoyar, que con el apoyo de ellos vamos a poder sacar los resultados y los objetivos que nos vamos a colocar. Pérez es la primera incorporación confirmada para integrar el equipo con miras a la temporada 20-25. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.